Bien, esta es la imagen de Mataderos. Rumbo a las elecciones del 14 de noviembre se activa la campaña. El plenario del Frente de Todos. En ese momento lo que se espera es la llegada del presidente Alberto Fernández. Estamos en la mesa ya con Nicolás Fiorentino para analizar los hechos de la jornada. ¿Cómo estás, Nico? Bien, están esperando por lo que me decían hace 5 minutos. Estaba ya en el helicóptero yendo, trasladándose hasta ahí. Había mucha... La verdad que estaban sorprendidos porque esperaban 30.000 personas. Dicen que hay cerca de 40.000. Ah, mirá. Y me parece que esto tiene mucho que ver... ¿Por qué tiene que ver esto? Decíamos rumbo a la legislativa. Porque me parece que lo que está empezando a necesitar y está empezando a hacer el Frente de Todos es empezar a caminar un poco más el territorio, un contacto más directo con las personas, en este caso con las organizaciones sociales, pero está íntimamente relacionado, Feli, con lo que fue la reunión de gabinete. Una de las modalidades que arrancó con la asunción de Juan Manzur como jefe de Beto son estas reuniones que antes no existían. Lo veníamos diciendo. Santiago Cafiero apostaba más a reuniones sectoriales. Estaba el gabinete económico, el gabinete vinculado a la educación, el gabinete vinculado a la salud. Hoy se reunieron todos los ministros y algunos secretarios en Casa Rosada con el presidente. Ahí una de las cosas en las que se hizo especial hincapié, por eso decía Feli, el vínculo con lo territorial y con el acto en el Estadio Nueva Chicago, es que el presidente les pidió a los ministros que hagan un poco lo que él está haciendo, que caminen más el territorio, que se escuche más a las personas. Por ahí abandonaron más lo que fue la campaña pre-paso, que era más de actos. Estuvo todo muy marcado además por la pandemia. Si algo ocurrió en estos dos años es que otros sectores ganaron la calle, podríamos decir, porque justamente el Ejecutivo, el oficialismo, tenía la obligación, la responsabilidad de mantener las medidas sanitarias. Es que esa es la sensación. Pero ahora es como que esta imagen que estábamos viendo recién, es como que bueno, ya pasó, entramos en otra etapa. Es que esa es la sensación que atraviesa a todo el frente de todos, Feli, cuando te digo a todo el frente de todos, desde el gobierno hasta sectores vinculados al kirchnerismo, hasta sectores vinculados al masismo, hasta sectores vinculados a las organizaciones sociales. Sienten que cuando llegó el resultado de las PASO tan sorpresivo, dicen, bueno, ¿por qué falló el termómetro acá? ¿Cuán lejos estábamos de lo que estaba pasando? ¿Qué? Esperábamos un triunfo, no holgado, pero un triunfo, y de repente tuvimos una de las peores elecciones del peronismo de su historia. Bueno, lo que falló justamente, lo que faltaba era ese termómetro. Pero sentir cuál era lo que necesitaba la gente, qué es lo que palpitaba la gente. Estaba el gobierno muy confiado en que el efecto de la vacuna, los avances en materia sanitaria iban a alcanzar. Bueno, evidentemente, ese termómetro es el que faltó, y ese termómetro es el que están buscando recuperar ahora con esto, con territorialidad. Por eso, me parece que lo que se viene en términos de campaña de acá hasta el 14 de noviembre, es esto, medidas desde el punto de vista social, como le anuncio que en un ratito vamos a comentar de Fernanda Raberta, recién con las asignaciones familiares, varios que se vinieron dando, pero en términos políticos, la línea que bajó el presidente a los ministros fue esto, fue territorialidad, bajar, los ministros expusieron cada uno qué viene haciendo con su gestión, el presidente ahí estuvo tomando nota a mano, tres horas duró la reunión, pero en este sentido me parece que el foco es ese, cambiar la campaña desde esa óptica puntualmente. Nico, y hubo declaraciones de Aníbal Fernández. Sí, uno de los ministros que habló a la salida de la reunión hoy del gabinete fue justamente el flamante, le decimos todavía, ya está, llega un par de semanas parece que ya está. ¿Cuántas semanas es flamante? Para mí son dos semanas. Listo. Dos semanas se dejaron. Bueno, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Ministro, ¿la reunión de gabinete con el presidente? Sí, en perspectiva. Bueno, me parece que es una excelente síntesis por parte de cada uno de los ministros de la tarea de los días, las cosas importantes que tiene que ir diseñando y trabajando, y que permite que muchas de las tareas que son, que tienen interregnos muy parecidos o que se rozan unos con otros, que se puedan seguir avanzando, pero me gustó mucho, muy positiva. ¿Cómo toma la situación que se le hace al expresidente Macri? Tiene que cumplir con la justicia. Tiene que cumplir con la justicia. Si no vuelve al país. Será prófugo. La corte tiene que resolver sus temas. Se está autoesmerilando sin sentido. Sin ningún sentido. Pero no hay nadie que lo pueda resolver. No puede resolverlo el presidente. No puede resolverlo el Congreso. Lo tiene que resolver la pobre la corte. ¿El desplazo es una mujer, seguro? No, no lo sé. Eso no soy yo quien. El que decina es el presidente. Artículo 99, inciso 4 de la Constitución. No soy yo. Pero seguramente buscar a alguien. Y además la alternativa en que se pueda, en el marco de una discusión un poquitito más elevada, se reservan estos temas. Gracias. Gracias. Gracias.